pues miren amigos esto que tenemos aquí al fondo le dicen la Union Station si usted se viene en tren de cualquier lugar de cualquier estado que venga se van a venir a si se vienen en Antrax a esta terminal a esta estación va a ser el punto de transborde para ustedes para ponerse para Long Beach para Halibut para donde ustedes quieran ir entonces aquí es donde van a llegar esta es la famosa Union Station de Los Ángeles muy bonita muy colonial que más se le puede pedir António Aguilar dice a ver nunca había visto yo esto acá digamos este estatua de esta pequeña plaza entonces estaba bien bonita y tanto que había pasado y no le había puesto atención a esto y si pero creo que está cerrado porque aquí está o no sé pero está muy bonito miren se puede sentar a platicar allí aquí andamos en la plaza plazita Olvera pero como les digo todo está bien quietecito bien en silencio pues aquí me voy a meter para ir a buscar el tren que me va a llevar a Long Beach también es el bus no sé pero me va a tocar caminar bastante después para allá está fregado un poco tarde me quiero ir para Long Beach entonces me voy a ir aquí y buscar el tren simplemente miren qué belleza aquí puede agarrar el metro Antrax Metro Link y hacer unas subconexiones para donde usted quiera o donde usted vaya entonces muchachones de una ruta es para ti y El Salvador es para ti aquí con este cielo azul miren cómo está con este cielo azul aquí estamos en la Union Station y vamos a seguir rumbo a Long Beach cuéntenme qué les parece qué les parece este pequeño recorrido de Los Ángeles ustedes digan si si pueden hacerse una idea de venir a darse una vuelta por acá si lo encuentran un poco al estilo personal de usted o lo encuentran muy aburrido entonces les digo aquí la ventaja que tiene que usted puede ponerse en cualquier parte de Los Ángeles con el tren sin necesidad alguna sin problema de que se va a perder es cuestión de que usted se aventure y se ponga se ponga las pilas a ser aventurero darse una vuelta y aquí me voy a despedir me voy a buscar le digo nunca he tomado el tren para Long Beach aquí ni es de esta estación de esta estación entonces yo voy a voy a ver dónde dónde encuentro mi tren mi tren le voy a enseñar solo un pedacito como de aquí estando aquí adentro para que ustedes puedan ver aquí ustedes solamente miren el piso qué bonito les digo de que este edificio está muy bonito bien colonial a mí me gustan los colores lo artesanal entonces por eso yo lo encuentro tan bonito pero para todos verdad hay gustos lo que para mí lo encuentro bonito a lo mejor para ustedes lo encuentran feo lo encuentran feo es cuestión de gusto si yo intento en la ni cuando rij decía ペ padre ahí aquí fue empezó yo me c Otro Starbucks, allá está, Metro Rail, entonces, bueno pues muchachos, ya con esto es suficiente, ya lo que les enseñé un poquito de acá, me voy a aventurar a perderme, a ver, qué onda, a pedir información, dónde, por dónde me voy para agarrar la Blue Line, pero ya mire el signo, el, allá está, ya mire Metro Red Line, que es la que me ando buscando, entonces con esto, ven, que nadie se pierde, nadie se pierde acá, simplemente es cuestión de aventurarse, y buscar, y buscar un poco. No, no, si, simplemente, esto se le tiene que recargar la tarjetita, porque si no, como pueda que no sea suertudo, y le salga, y le salga un, un policía por ahí, pidiéndole prueba de, de, de su transporte, o pueda que no, entonces, pero si eso llegara a suceder, y usted no, no ha pagado ahí, en vez de unos 75, le va a tocar, los 150 dólares mínimo, dependiendo, si usted ya tiene, record de que, le gusta andar haciendo así, le cobran más, pero, pero así está el asunto muchachos, nos vemos, nos vemos, y hasta la próxima, no olviden suscribirse. Solo le voy a enseñar, miren, solo le voy a enseñar esto, ven, aquí para entrar, solo le puche aquí, bien, allá dice, 1 de 35, me queda en la tarjetita, 11 dólares y 50 centavos. ¡Gracias!